Bueno, vamos a trabajar con el número de oro, ya sabéis que es, vamos a apuntarlo aquí, fi, 1,618, 0,33, 9,8,8,7,5, etc. Yo pongo esto, con esto nos llega, normalmente utilizamos un par de decimales, son dos números de oro, tiene los mismos decimales el otro y es negativo, menos 0,618, etc. Casi siempre se utiliza este porque es positivo, en todo caso si no pensamos algebraicamente y solo pensamos que es el cociente entre dos segmentos, uno medio y otro menor, entonces si dividimos A entre B, pues sale esto, y si dividimos B entre A, sale esto, sin tener en cuenta el signo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dibujarlo, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo tengo, fijaros que es el segmento A y B, o sea que este es el que llamamos medio y este menor, y este le voy a llamar C, ¿vale? Que es la suma de A más B, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la proporción áurea es lo siguiente, C, C es A, como A es AB, ¿vale? O sea que tendría que A es media proporcional entre C y B, se dice, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la clave de la proporción áurea y este cociente da el número de oro, ¿vale? C entre A, o A entre B es 1,618, ¿vale? Fi, que llamamos fi porfidias, ¿vale? Bueno, pues nos pueden dar, por ejemplo, A, nos van a dar A, y nos pueden dar, por ejemplo, C, ¿vale? Nos pueden dar B también, ¿no? Vamos a hacer los dos casos, entonces imaginamos que A es este segmento que dibujo aquí. O sea que nos dan A, y hay que calcular B, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hacemos es un cuadrado, entonces si tenéis el cuadrado este, en este caso excepcional, pues lo podéis hacer así de rápido por proporcionalidad, si tenéis uno, entonces dibujáis el cuadrado así, ahora hacéis la diagonal, y al levantar aquí una vertical, prolongáis esta línea y hacéis aquí una horizontal, y ya tenéis ese cuadrado sobre el segmento A, ¿no? Sería una forma de hacerlo por proporcionalidad, pero, como la mayor parte de la clase no tiene la plantilla, nos olvidamos de esto, y vamos a hacer el cuadrado. Entonces hay muchas formas de hacerlo, podemos, por ejemplo, coger, como este es el lado del cuadrado, y ahora haremos dos líneas perpendiculares por los extremos de ese segmento, con lo cual ya tenemos los dos lados verticales, ¿vale? Entonces hacemos... Hacemos entonces ya las dos líneas verticales por ese segmento, y ya tendremos el cuadrado. Bueno, hasta aquí ningún problema, ¿no? Bueno, por último teníamos ya el final de esas dos líneas, podemos trazar una horizontal. Bueno, ahí tenemos el cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, si a este punto le llamamos M, y a este N, ahora cogemos el punto medio de MN, ¿vale? O lo que es lo mismo, podemos hacer la mediatriz. Entonces si hago aquí este arco, y hago aquí este otro, haré la perpendicular por el punto medio, al trazar la línea que pasa por esos dos puntos, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? O sea que esto me define, la mediatriz me define la perpendicular por el punto medio, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? Bueno, por último, hago centro en este punto, y cojo la distancia desde ese punto que llamaré O, la distancia de O a T. Y con el radio O T trazo este arco. Y ese arco corta la prolongación MN en otro punto. Bueno, pues acabo de calcular ya el segmento áureo. O sea que en RIAZ aquí tengo S, y ya sé que S M es AMN, lo puedo escribir S M es AMN como MN es ANS, ¿vale? Y ahí está ya la proporción ahora. Vale, todo el mundo lo ve. Bueno, a ver si puedo elevar esto un poco para que se vea más claro. Bueno, fijaros que si ahora hago aquí un rectángulo, ese rectángulo va a tener una peculiaridad. Y es que el rectángulo menor que obtengo es idéntico al rectángulo mayor. O sea que si hago aquí una vertical y prolongo esta línea, fijaros que aquí tengo dos rectángulos. Tengo este, ¿no? Y tengo el mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues son idénticos. Ahí está la clave de este rectángulo que lo hace único en el universo. O sea, no existe ningún rectángulo en el universo donde si yo cojo el rectángulo y le quito un cuadrado, pues me queda el rectángulo igual al anterior de forma aunque de distinto tamaño, ¿vale? Decíamos semejantes. ¿De acuerdo? Y claro, esto lo puedo volver a hacer aquí. Pero bueno, vamos a restringir no solo esto. Lo digo porque si yo tengo un cuadrado vamos a hacerlo aquí en plan boceto aparte y en este cuadrado he cogido el punto medio y he hecho este arco. Vamos a hacerlo punto medio arco punto medio el arco bueno, y vemos que cae aquí y obtengo ahí un cuadrado un rectángulo, ¿no? Bueno, pues si ahora cojo esta medida y la coloco aquí tengo aquí otro cuadrado y si ahora cojo esta medida y la coloco aquí tengo aquí otro cuadrado si ahora cojo esta medida y la coloco aquí tengo otro cuadrado ¿qué pasa? Que voy obteniendo siempre rectángulos y cuadrados todos en proporción. Fijaros, tengo este primero el primero con este rectángulo tengo este siguiente con este cuadrado y este rectángulo y fijaros que todos son iguales porque si yo alineo este punto con este y este los tres quedan alineados eso indica que tienen la misma forma este rectángulo y este de aquí ¿vale? o sea que todos los rectángulos que me van saliendo son todos de la misma forma son todos semejantes son todos proporcionales ¿vale? Bueno, pues es una peculiaridad que solo tiene el rectángulo áureo ningún otro rectángulo se puede hacer esto de ahí que haya gente que haciendo centro aquí pues haga aquí un arco haciendo centro aquí haga otro arco haciendo centro aquí hace otro arco y ahí le sale ya la espiral de durero en el rectángulo áureo ¿vale? Bueno, en principio no vamos a hacer esta espiral haremos otra luego sabemos entonces como partiendo de el segmento medio que es este obtuvimos el mayor ¿vale? y ahora me pueden pedir pues cualquiera de los dos o este o este cualquiera de los otros dos para no saber otros procedimientos que son algo liosos pues vamos a dar un método un método genérico imaginaros que me dan el total y me dicen que ahora el total o sea ms tiene este tamaño de aquí a aquí o sea que ms lo voy a poner así es este ¿no? entonces me dicen no, ahora tienes que calcular el segmento medio aquí donde queda la división de este segmento ¿vale? bueno ¿cómo se puede hacer esto? bueno pues alineo m con el extremo alineo s con el extremo y tengo que este es un centro o para esa homotecia con lo cual ya puedo alinear este punto con o y ya tengo ahí la división tengo aquí el punto donde realmente queda dividido esto en proporción ¿entendéis? ¿no? o sea que por proporcionalidad yo puedo siempre si me dan pues cualquiera de los segmentos puedo obtener otro hay gente que me dice ah es que yo no sé hacer un pentágono solo lo sé hacer si me dan el lado del pentágono pero si me dan la diagonal ya no sé bueno pues haz uno cualquiera y si haces uno cualquiera aplicas esto y puedes obtener el pentágono o sea que con el método de proporcionalidad puedo sacar cualquier ejercicio con que sepa hacer uno basándome en otra cuestión como por ejemplo el pentágono dado el lado ¿no? o sea solo dado el lado pues si solo lo sé hacer así pero sé este teorema pues ya me pueden dar esto me pueden dar el apotema me pueden dar el rabio de la circunscrita o sea me pueden dar cualquier cosa porque hago otro polígono y por proporcionalidad lo saco porque sé la relación que existe entre esto y el lado que es lo que me sirve a mí para construirlo ¿no? bueno pues gracias a esto lo puedo construir ahora bien si no lo sé y sé el segmento MN M S imaginaros que es este vale el procedimiento será coger el punto medio de este segmento entonces cogemos una medida mayor que la mitad hago este arco y entonces ya tendría ahí la mediatriz para mover el compás lo normal es que esté en vertical el compás y que mueva solo el cilindro moleteado ¿vale? bueno una vez que tengo esto hago la línea que pasa por esos dos puntos y aquí tengo el punto medio ¿vale? entonces cojo la distancia desde este punto al medio y hago este arco y ahora trazo la perpendicular desde este punto al segmento AB al segmento dado pues levanto por aquí una vertical con lo cual he pasado la mitad del segmento aquí bueno y para concluir uno este punto con este y ahora hago centro aquí y paso esta medida aquí al hacer este arco que casualmente coincide con el arco aleatorio anterior pues obtengo en la intersección con AB este punto y esa es la división áurea ¿vale? bueno pues ese será el procedimiento o sea que siempre cogeré esta distancia desde O hasta B hasta que corte aquí en el punto T y ahora cojo la distancia T hago este arco centro en A hasta que corte aquí AB y esa es la división áurea como veis todo esto nos lo podemos ahorrar si sabemos lo anterior vale y ya quedaría resuelto por un método diferenciado a este vale ¿cómo calcate en el rey 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 no?